La plaza del Concejo de Guadalajara se ha tragado una excavadora, literalmente. Sobre las 9 menos cuarto de la mañana de este viernes, mientras un operario estaba picando las escaleras de la plaza, su máquina se ha hundido por completo. El trabajador, que se encuentra en perfectas condiciones, contaba a Guadatv que todo ocurrió muy rápido y pese al susto inicial pudo salir sin daños. De hecho, ha seguido trabajando para colocar una valla más alrededor del tremendo socavón para precintar mejor la zona hasta la llegada de la grúa que saque la excavadora. No obstante, no ha podido precisar si la máquina sería retirada a lo largo del día o la próxima semana. La grúa deberá ser de grandes dimensiones y tendrá que acceder marcha atrás por la calle San Gil. Algunos miembros de la Corporación Municipal se han acercado a la zona y puntualizaban que la plaza no debería estar hueca. Por lo tanto, las primeras hipótesis apuntan a que habrían sido posibles averías en tuberías cuya agua habría erosionado la tierra, dejando una burbuja de aire debajo del solado de hormigón que no ha aguantado el peso de la máquina.